Yo siento que uno tiene dentro de sí mismo una gran cantidad de aristas, ¿cierto? Yo soy un joven colombiano nacido en la ciudad de Medellín. Esta es la primera toma de... Nada, disfrútese de la vaina, disfruta porque el napa básico va a llevar a ti a casa. Ágale, 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 ágale para acá. Te dejó a pedir más alta. ¡Gracias! Yo casi lo admiro demasiado. Muchas gracias por venir a Bortimiano. Hasta mañana. Hasta allá, hasta allá. De ahí con un taxi. ¿Han visto amanecer un domingo estos muchachos? Tiene que llegar un café. La... y entonces, escuchen las transiciones que van una rechimba. Y ya no quiero tus besos. ¿Tú das? ¡Pues Dios mío! ¡Pues Dios mío! ¡Para que cargue las letras! ¡Para que cargue las letras! ¡Estoy súper hiper mega feliz! ¡Viene ese día! ¡A ver! ¡Eso me está aquí! ¡Tras más o menos no está aquí! ¡Hola, hombre! ¡Se volvió hasta la madre! ¡Son seis huevitos! ¡Con una arepita! ¡Es aquí que hay un marido que ya está a dar un mítico! ¡Pues Dios mío! 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 de nuevo, de otra manera, hace más de 5 o 6 años. ¡Vamos a gritar! ¿Listo? ¿Cómo realizar ese cable acá de pronto? Porque el cine llega. Vamos a grabar los tíos de capital y nos diría que nos dan la canción con Sok. O sea, claro, uno siempre ve cierta tensión de los músicos antes de tocar y la cosa. Esta vez no se veía nada de eso. Todos están muy felices, con el bajista feliz porque va a tocar. ¡Qué bonito de volver a tocar! Estoy mucho más emocionado que ustedes. Muchísimas gracias. ¿Quién ganará este 10% de la compañía? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!